Bueno, para estas pechugas lo que vamos a necesitar va a ser plátano macho, yo a este ya le quité de su cáscara, lo vamos a cortar en dos partes o en cuatro, porque lo vamos a freír con poquita mantequilla, ahorita así, ahí está, también voy a necesitar, voy a ocupar yo lo de tres, la mitad de tres, tres mitades de pechuga, vean, ahorita las voy a filetear, las voy a hacer en bistec, poquita sal, pimienta y tocino, ok, bueno, vamos a poner mientras el plátano, aquí miren, tengo ya un poquito de mantequilla, entonces, mientras fileteo la techuga, pongo a asar mis plátanos, y ahorita pongo el otro, bueno, les quiero enseñar más o menos cómo hago yo los disfrutes, no soy profesional en esto, trato de hacerlo porque aquí lo venden ya hecho, pero está más caro y pues la verdad, nada más por hacer esto, pues yo lo voy a hacer, espero que me salga, y si alguien sabe cómo se hace esto, suban el video, no sean malos, bueno, yo agarro y la parto de por aquí, tiene que ser un cuchillo con bastante filo, y traten de no llegar aquí a la orillita, le van despacito, vean, ahí está, ahí está, y este, ustedes lo pueden poner en una bolsa, en una bolsa y aplastarlo con una, con una de estas, se le pone la bolsa aquí encima, así, y lo van aplastando, aplastando así, pero, como yo aquí se me hace más difícil, entonces yo agarro, corto la pechuga aquí en medio, y la voy abriendo, aquí despacito, sin cortarse, sin llegar hasta la otra, a la otra, a la de abajo, voy abriéndolo, si se le rompe no hay problema, no pasa nada, y recuerden que echando a perder, se aprende, vean, aquí ya estoy haciendo otro vistazo, no me vayan a criticar, como les digo, yo no soy, este, experta en esto, pero ahí le hago la luchita, y si saben, mejor suban un video de como se hace, hay que compartir, y no criticar, ya que todos estamos viendo videos, o lo que sea, para aprender más, yo aprendo mucho de sus comentarios, pero hay unos que de plano, mejor los borro, porque nada más insultan a la gente, y vean, ahí está un bistec ya, ya nada más le doy una aplanadita, y ahí tengo un bistec, bueno, voy a hacer lo demás, en lo mismo, bueno, miren, los plátanos ya están, ahorita en lo que estaba fileteando la pechuga, ya se me estaban quemando, pero recuerden que a mí me gusta, así quemadito, este no se quemó, pero ya nada más le doy otra vueltita, y ya están listos, nada más una pasadita, ya los voy a apagar, y ahora sí vamos a rellenar la pechuga, ya aquí tengo mis bistecas, vean, aquí de este lado, aquí se me abrió un poquito, pero no importa, ahora lo que voy a hacer es ponerle sal, y tantita pimienta, ok, y ahora le voy a poner el plátano, está un poco caliente, pero no importa, pueden rellenarlas también de otras cosas, yo nada más le estoy poniendo plátano, y ahora vamos enrollarla, así, igual nuevamente un poquito de sal, aquí afuera no mucha, y un poquito de pimienta, ahí está, ahorita ya tenemos que tener el horno prendido a 350 grados Fahrenheit, y cuando las metamos en la charola, tienen una charola ya con mantequilla, cuando las metamos al horno le van a bajar a 300 grados Fahrenheit, y las van a dejar por media hora, o cuando ustedes ya vean que está el tocino doradito, y crean que la pechuga ya está cocida, entonces aquí, yo creo que le voy a poner otro tocino, para que dé bien la vuelta, así, ahí está, cortamos, ahí está, y así voy a hacer con todos mis bisteces, si quieren pueden ponerle también un poquito más de pimienta, también pueden ponerle chile en bote, de este que ya viene molido, es chile árbol o chile seco triturado, miren, ya no tengo, sino yo sí le echaba, también pueden poner papicra, esto ya está su maquinación, ok, yo solamente la estoy haciendo así, con tocino y pimienta, si tuviera chile del seco que les digo, eso le pongo, pero yo nada más así las voy a dejar, bueno, vamos a terminar, aquí están cuatro, todavía me falta hacer una, pero ya ahorita me urge, porque ya me ganó mi marido otra vez, y vamos a acomodarlas, miren, tengo aquí una charola, es que esta charola tiene como sea, y por eso no la pongo directamente, le pongo un aluminio, entonces ahora acomodo mis pechugas, pueden rellenarlos de verduras, por lo que quieran, pero así saben bien ricas, ok, ahí está, ahora las vamos a meter al horno, y saben qué, si les voy a poner un poquito de papicra, o pimiento molido seco, vamos a darles un colorcito, ahí está, ok, bueno, vamos a meterlas al horno, recuerden que le tienen que bajar a 350 grados, a 300, suerte está a 350, le bajan a 300 por media hora, o hasta que ya la vean cocina. Vean como van quedando las pechugas, ya llevan aquí 15 minutos, les voy a dejar otros 15 minutos y las voy a sacar. Bueno, miren, aquí ya pasó media hora, entonces ahora lo que voy a hacer es prender lo de arriba y dejarlo 5 minutos nada más, para que se dore el cocino un poquito más. Ahora sí, ya está. Ya están listas para servir. Bueno, vamos a servir el plato, yo lo voy a acompañar con puré de papa y rajitas de poblano con elote. Bueno, aquí ya está el plato servido, vean, la pechuga, un poquito puré y las rajas con crema y elote. Bueno, espero que les guste y si les gusta me dejan un dedito arriba y sus comentarios. Nos vemos, bye. Gracias. 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 Gracias.